Como decía, mañana presentaremos en el Pleno una propuesta de resolución en relación al acuerdo pactado entre PP y PNV para la reducción y composición del Consejo de Administración de Cuchabank. Estamos ante un acuerdo inaceptable, un acuerdo alcanzado a espaldas del conjunto de partidos políticos con representación institucional que traiciona el espíritu y la letra del acuerdo alcanzado en septiembre para crear Cuchabank. El pacto entre PNV y PP ignora la realidad institucional, política y social de nuestro país y, en especial, supone un gran perjuicio para Guipúzcoa, ya que disminuye su representación y desprecia el cambio político sustancial derivado de las elecciones de mayo. Han acordado reducir el peso específico de Cucha y, por tanto, el de Guipúzcoa, en beneficio propio y para asegurarse el control de la nueva entidad. Estamos ante un acuerdo que prioriza los intereses de partido, en este caso la profundización de relaciones y acuerdos entre PNV y PP aquí y en Madrid, sobre todo lo demás. En septiembre, Bildu actuó con responsabilidad política para hacer posible el nacimiento de Cuchabank, introduciendo modificaciones que blindaban la posibilidad de privatización que ahora está en manos de las asambleas, garantizando la obra social y abriendo la puerta para que sea la propia plantilla la que decida el ámbito de negociación de sus condiciones laborales. Ahora, con esta operación de control del Consejo de Administración, PNV y PP están traicionando aquel acuerdo. Además del pacto para formar el nuevo Consejo, también se está negando la conformación de la mesa de negociación en el ámbito laboral. Queda claro que el PNV ha decidido romper los consensos y está pretendiendo establecer una nueva arquitectura financiera y política que le permita el control total de Cuchabank. No se puede pasar por alto la inadmisible actuación de determinados representantes del Consejo de Administración de Cucha, y en concreto del señor Iturbe, para asumir la disminución del peso de Guipúzcoa y aprobar una representación falseada. Hay que recordar que todavía están sentados en sus puestos quienes se aprovecharon del apartheid político, muchos de ellos sin presencia política en la actualidad. Y en este punto también queremos mencionar especialmente al señor Olano y por extensión al señor Eguíbar, que tantas veces han acusado a Bildu de no defender Guipúzcoa. ¿Van a aceptar que se castigue a Guipúzcoa? ¿Van a dar cobertura a un chanchullo en el que pierde Guipúzcoa? Porque en este caso no es Bildu quien pierde, sino Guipúzcoa.